Aquí para que vean la gente cómo están las palomitas, miren cómo las tengo. En la mañana. No voy a tener las palomas, por eso que le digo a la gente que las doy. Mira, mira. Mira, este lado está abierta la perra también, la guardita. Yo compro una palomita lista, miren ahí, la correa esa de aquí es que yo, guardito, yo no cuento huevos ni nada. Mira la bellita esa, miren. Todas están abiertas. Esta es abierta, miren. 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 Todo el mundo, miren. Y esta clarita aquí también. Esa es la de la machete, miren. No, eso está a perro también. Estamos ready. Todas están abiertas, mira esto. Sí. Cuidado eso. Todas están perras abiertas, todas. Vale, estamos ready. Vamos a coger la carretera. Vale. Gracias. Gracias.